Música Así que simplemente eso, darle la bienvenida interseccional a Atecapital Hacer un saludo del cono sur de la Federación Sindical Mundial Una familia de 110 millones de afiliados en el mundo Y que obviamente en estos últimos tiempos logramos incorporar a un sindicato más como es Ate Un sindicato combativo y de lucha, que lo viene mostrando día a día en la calle El desempleo es un efecto buscado, no es un efecto aleatorio Es un efecto buscado porque es el mayor disciplinador social que hay Cuando hay desempleo, la gente en general, cuando no tiene otro recurso Acepta cualquier nivel de salario, cualquier condición laboral Con tal de no caer en el desempleo Y en América Latina evidentemente Trump ha producido un avance muy significativo De todos estos gobiernos, que se han plegado a sus iniciativas Algunos por convicción, otros simplemente poniéndose a la venta, mejor postura Ojo con ese cambio y las implicaciones que tiene todo esto, ¿verdad? En el mundo contemporáneo, Uber, los amigos de Uber ¿Qué ven de Uber? Nada Todo esto se inscribe en esa gran estrategia de controlar esta región Efectísima por agua, por recursos naturales Y además porque está en juego, según ellos, la seguridad nacional de Estados Unidos Así que bueno, por más política y por un cambio de constitución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!